Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ray Vallen Y que por acá te traigo lo que viene siendo los 5 nuevos bugs aquí en el modo entrenamiento Y es que bueno, estamos de vuelta otra vez aquí en este modo Y es que bueno chicos, te voy a enseñar un bug, bueno unos bugs super geniales Y yo sé que te van a divertir y que la vas a pasar super genial con tus amigos Recuerda que si te gustan esta clase de videos solo tienes que dármelo saber en los comentarios Y apoyar con tu hermoso like Si estás viendo este video y no te has suscrito pues te invito a que te suscribes y actives la campanita Ya que chicos, estamos cerca de llegar al millón de suscriptores Así que si chicos, dicho todo esto, empezamos El primer bug por acá lo hacemos en lo que viene siendo la zona social Bueno, la zona de combate, perdón, pero va a ser en la zona de combate ilegalmente Como y estás viendo por acá, nos vamos en lo que viene siendo el contenedor Vamos a activar la patineta y vamos a rozar lo que viene siendo la llanta Recuerden el bug de la llanta que íbamos a quedar volando Pues ahora lo vamos a hacer en la zona de combate Pero ojo porque tienes que entrar con el bug de la moto de la casita de madera Vale, como estás viendo por acá lo hacemos Ahora vamos a saltar en la llanta Y es que se va a buggear y nosotros vamos a quedar volando en la zona de combate Recuerden chicos que eso pues hasta que nosotros nos choquemos con algo O aquí ya se vaya disminuyendo la altura Pues ya vamos a caer Y como estás viendo es un bug súper, pero que súper genial Recuerden, bueno, te re... Vale, recuerden chicos lo que viene siendo el bug de la llanta Sí, el que podríamos hacer en la zona social También lo vamos a poder hacer en el mapa de bermuda normalmente con las llantas Pero por acá ahora nosotros lo vamos a hacer en lo que viene siendo la zona de combate Pero ojo porque solamente lo vas a poder hacer con lo que viene siendo el bug de la moto Que vamos a entrar aquí legalmente para así traer con nosotros la patineta Si entras así con la puerta que está en la zona de tiro Pues no te va a funcionar Ya que cuando entras aquí no vas a tener la patineta Lo que quiere decir que no lo vas a poder hacer Por eso es muy porque muy fácil Pues obviamente recuerden que aquí hay un contenedor Ese contenedor es invisible Y nosotros vamos a poder montar ahí muy porque muy fácil ¿Cómo? Pues obviamente saltando desde la llanta Ahí luego estando arriba vas a activar la patineta Vas a luego tirarte y tienes que rozar la patineta Con lo que viene siendo la llanta Y que al momento de que hagas el bug pues te va a servir Y vas a quedar nuevamente volando las veces que tú lo hagas Obviamente lo tienes que hacer bien Y que también lo vas a poder hacer en las partes donde estén las llantas O sea las partes que hagan llantas aquí en el juego Pues obviamente también lo vas a poder hacer Por eso está súper pero súper genial este bug Y que te recomiendo mucho que lo hagas Recuerda que este bug no tiene ningún tipo de baneo Y lo puedes hacer 100% confiable Así que bueno no te va a pasar nada chicos Ya sabes que puedes dejar en los comentarios ¿Cuál de estos 5 bugs te pareció más épico? Así que si pasamos con el siguiente El siguiente por acá va a ser un bug en la zona de tiros Que va a ser con señuelos Así que mira lo que vamos a hacer Vamos a crear una escalera para subirnos En una plataforma invisible Que vamos a encontrar aquí arriba de las armas Recuerden el modo entrenamiento anteriormente Pues había un bug que nos podíamos subir En un campo invisible En una plataforma invisible Pues acá también lo vamos a hacer Obviamente en la nueva Bueno en el nuevo modo entrenamiento Nueva zona de tiros ¿Vale? Por acá lo hacemos Colocamos las escaleras con los señuelos Y recuerden que esto Con los señuelos pues tienen que siempre colocarlos Agachado al igual saltar Agachado para que así no te vayas a pasar Por acá creamos la escalera Saltamos aquí Y yo creo que aquí estamos bien Podemos saltar Y que mira que uno va a mantener Un campo invisible en esta parte Que bueno vamos a poder ver Como si fuésemos una cámara Vamos a poder ver todo lo que viene siendo La zona de tiros Vas a poder hacer emotes Y muchas cosas más Pero ojo porque no te puedes mover tanto Hacia afuera Porque obviamente Bueno lo que viene siendo La plataforma invisible Es muy pequeña Lo que quiere decir Que si te mueves un poco más adelante Te puedes caer fácilmente Entonces estando aquí arriba Pues obviamente cuando entres Con tu escuadra Con tus amigos Pueden entrar aquí Para así bueno Pasar el rato Divertirse Incluso los vas a poder Suponer si tú haces este bug Ya que bueno parece como si nosotros Estudiésemos volando Porque obviamente no hay Soporte abajo Que no se esté manteniendo Cosa que está súper Pero que súper genial Como está viendo pues mira Lo más que todo Este bug es de diversión Para que así puedas divertirte Al igual pueden hacer apuestas Con tus amigos Diciéndole Oye vamos a apostar El pase Desde que no fue otro Bueno de que yo puedo quedarme Volando en esta parte Que bueno haces el bug Y que obviamente Te va a funcionar Y que te vas a ganar El pase Y te digo Eso que está súper genial Es un bug Que es muy Porque es muy fácil Al igual se puede decir Que es un truco Ya que no podemos subir En una parte alta Pero bueno porque vamos a tener Bueno vamos a quedar Como si estuviésemos Volando en esta parte Ya saben que este bug No tiene ningún tipo de bueno Y que no puede ser 100% confiable Y que te recomiendo mucho Que lo hagas Para que así te diviertas Con tus amigos Así que si Vamos a pasar Con el siguiente bug El siguiente bug Va a ser un bug Como lo que vienen siendo Los señuelos Nuevamente En la parte de la zona social Que va a ser Con un personaje de mujer Lo que nosotros hacemos Habitualmente Es que corremos así De esta manera Como estáis viendo Corremos así normalmente Pero si nosotros Queremos correr Como si estuviésemos Las dos Ventors Pero que bueno Lo vamos a tener Pues mira lo que hacemos Si es que Disparamos Bueno hacemos como si Colocar un señuelo Al cielo Y luego pues mira Vas a correr Y vas a quedar Como si estuvieses Las dos Ventors En las manos Como estáis viendo Tenemos este señuelo Equipado Y que vamos a correr Así de esta manera Recuerden que este bug Más que todo Se hace con las mujeres Con los hombres No bueno Con el personaje de hombre No se va a poder hacer Y también en la zona Bueno en el modo Bermuda normal En el modo clásico Pues haces este mismo bug Con lo que vienen siendo Los cuchillos Y que también vas a quedar Corriendo así Como si tuvieses La doble Ventor Y recuerden que Con el personaje de hombre No se va a poder hacer Ahora también Lo vamos a poder hacer En lo que viene siendo Aquí la zona social Pero va a ser Con los señuelos Es muy porque muy fácil Vas a lanzar el señuelo Hacer la puntuación Como en el cielo Y vas a hacer Como si lo pusieses a colocar Luego vas a correr Y bueno Ya vas a quedar Buleado Así de esta manera Como están viendo Pues mira Es muy porque muy fácil Recuerden que la corrida normal Es que ella mueve las manitos Así haces el bug Y ya vas a quedar Con lo como si fuese Dos Ventos Que tuvieses en las manos Al igual también Si te colocas Lo que viene siendo Las patinetas Pues mira Como vamos a quedar En la patineta Con las manos Hacia abajo Como están viendo Las manos hacia abajo Usando la patineta Y que obviamente Si tu haces esto normal Sin hacer el bug Pues ya tienes que mover Las manos Bueno las manos Se mueven Como teniendo Más equilibrio Así que chicos Vamos a pasar Con el siguiente bug El siguiente bug Por acá Lo hacemos En lo que viene siendo La zona de combate Pero primero tenemos Que estar aquí En la zona de hielo Escogiendo lo que viene siendo Estos Bueno El ítem Y vamos a hacer Lo siguiente Esto ya saben Que es como barrer Y como el arbusto Y es que Hacemos lo siguiente Y vamos a dirigirnos A lo que viene siendo La zona de combate Luego vamos a buscar París de hielo Y esa parte de hielo ¿Para qué? Para hacer Una especie de escalera Para subirnos Donde nosotros Nos vamos a poder Ocultar En la zona de combate Y que ninguna personita Se va a dar de cuenta De que tú vas a estar Por aquí Entonces aquí estamos En lo que viene siendo De la zona de combate Y es que no hay Ninguna personita Ya que bueno Ya todas las personitas Se salieron del juego Y que obviamente Yo tengo que esperar Para así enseñarles Este bug Y que obviamente Chicos Bueno Que yo poderle hacer El ejemplo tranquilamente Y que no me vayan a matar ¿Vale? Por acá lo hacemos Colocamos dos paredes Y yo lo chico Como capaz de ver Te vas a subir Con el bug De la mira Para que no te puedas pasar Y como estás viendo No vas a subir Hasta la madre Que tenemos por acá Te vas a agachar Y con lo que tienes Equipado Obviamente Y como un flag De lo que viene siendo La caja de madera Te vas a ocultar Y que ninguna personita Te va a ver Aquí en esta parte Obviamente Dirás tú Oye ¿Cómo sabes Que no te van a ver? Las personitas Se enfocan En enfrentarse Abajo chicos O sea Los enfrentamientos Son abajo Esta parte de aquí Es muy oscura Así que tú juegues Con sombra Y con todo el brillo Pues esas partes De aquí son oscuras Lo que quiero decir Que obviamente Esas personitas Que estén por la parte de abajo No se van a dar de cuenta De que tú vas a estar Aquí oculto Obviamente También lo más épico Y es porque Vas a poder hacerlo En todas partes Tenemos estas cajas De cartón Al igual Nosotros tenemos Una caja De madera Pero que tienen Casi el mismo color Lo que quiere decir Que si tú colocas En una esquina De esas cajas De cartón Pues vas a quedar Camuflado Y que obviamente Es difícil Que una personita Te vea Obviamente Que está súper genial Pero más que todo Hazlo en esta parte De aquí arriba Porque vas a tener altura Lo que quiere decir Que esas personitas No se van a percatar De que tú vas a estar Ahí arriba Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente El siguiente Vamos por acá Vamos a hacer Lo siguiente Y es que bueno Recuerden el bug De este Para acá Por el hidro Que vamos a hundir Patinete Y el botón de foto Al mismo tiempo Y que vamos a quedar Con lo que viene siendo El botón de foto En pantalla ¿Vale? Eso es un primer paso Vamos a dirigirnos Ahora a la zona de tiros Y luego de eso A la zona de combate Vamos a hacer un bug Chicos Para duplicar Lo que vienen siendo Los emotes Si vamos a tener En vez de tener 8 emotes Vamos a tener Lo que vienen siendo 16 emotes Disponibles Para nosotros hacer Por acá Nos dejamos matar De alguna personita Y vamos a hundir El botón de foto Bueno Estamos empateando A esa personita Pues mira A donde es el botón de foto Y como estás viendo Va a parecer Como que si estuvieses El ángulo de la cámara Con los emotes Incluso en la parte de abajo Ahora le vas a dar En revivir Y que mira Lo que va a pasar Por acá Como estás viendo Buscamos revivir Y que ya vamos a tener Dos botones de emote En pantalla Los de nosotros Normalmente Y los de Bueno Los de la cámara Del hidro Obviamente por acá Vamos a poder hacer Estos dos emotes Por acá El botón de saltar Me está incomodando Lo que quiere decir Que tienes que mover El botón de saltar Si lo tienes en esa parte Porque obviamente No te va a dejar Presionarlo Por eso buscas Cambias la configuración Y ya vas a poder hacer Los emotes Pero me acaban de matar Por acá Buscamos una parte oculta Y que mira Que vamos a tener 16 emotes Esos son los emotes Clásicos Que están en la cámara El de salud El de aplauso El del crono Y que nosotros Obviamente En nuestra parte De allá de la actividad Vamos a tener Nuestro 8 emotes Disponibles Que nosotros tenemos Equipado Por acá Hacemos esto Por acá Que vienen siendo Los míos Los propios Y que por acá abajo Vamos a tener Los emotes De la cámara Y que obviamente Está super genial Porque vamos a poder Duplicar Lo que vienen siendo Los emotes De 8 a 16 Así que sí Pasamos con el siguiente Y el extra por acá Va a ser Que nosotros Vamos a quitar El botón De bueno Como estabas viendo Por acá Luego acabamos De quitar El botón De unirse O sea El símbolo De unirse La palabra De unirse Y el ícono Del botón Pues mira Lo vamos a ocultar Con lo que viene siendo Una cuatrimoto O cualquier vehículo Que lo vas a colocar Al lado del ring De bolseo Lo vas a colocar Y que bueno Se va a buggear Así que sí Pues lo quiero más dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Si te gusta el canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos A vos No te pierdas Para que me sigas Seguís En el web Para que me sigas En mi página De Facebook Por eso estoy Viendo muchos videos Y si no te pierdas Ninguno de mis videos No tienes que seguirme Y dejar tu hermoso La idea Así que sí chicos Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Adiós